del alma mater. Universo U, el magazín de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazín informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es martes 15 del mes de agosto y ya estamos listos con toda la información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el Más Cera Mil Carbón. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. Muy bien, vamos con los temas en Universo U Radio. Vamos a entrar con diferentes informaciones en nuestra alma mater. Vamos inicialmente con algunos anuncios de actividades que se van a desarrollar próximamente en la Universidad de Cartagena. Por ejemplo, el próximo, el próximo sábado, sábado 19 de agosto a las 5 de la tarde en la librería, en la librería Remedios La Bella. Tendremos la presentación o el lanzamiento del libro, solo teníamos el día y la noche. El escritor es Juan Leonel Giraldo y hablará de su libro con Gustavo Tatis Guerra. Eso será el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde, una tarde cultural de sábado para todos los interesados que deseen participar en el lanzamiento de este libro. También se viene en otras actividades en la Universidad de Cartagena. Por ejemplo, vamos a tener hoy el lanzamiento de presentación de libro y conversatorio. Hoy vamos a tener presentación de libro y conversatorio. Vamos a entregar esa información. Aquí está. Hoy es 15 de agosto, a partir de las 5 de la tarde en la Biblioteca Fernández de Madrid, de la Universidad de Cartagena, aquí en el claustro San Agustín. Vamos a tener un evento organizado por el programa de historia y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena. Y es la presentación del libro La Vanguardia Intelectual y Política de la Nación. La Vanguardia Intelectual y Política de la Nación es el libro cuyo autor es el docente de la Universidad de Cartagena, egresado además del programa de historia Francisco Javier Flores Bolívar. Va a estar en conversación Francisco Javier Flores Bolívar con las escritoras Cindy Herrera y Teresita Goyeneche. Cindy Herrera es escritora, productora de medios, profesional en lingüística y literatura, maestrante en escritura creativa. En tanto que Teresita Goyeneche es magíster en artes con énfasis en escritura de no ficción de la Universidad de Colombia en los Estados Unidos. Ese evento lo vamos a tener hoy, hoy en horas de la tarde, cinco de la tarde, aquí en el claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena. Más exactamente en la Biblioteca Fernández de Madrid de nuestra alma mater. Queremos de antemano felicitar al profesor Francisco Flores Bolívar, quien ha sido también panelista aquí en Universo U Radio, invitado en nuestra mesa en varias oportunidades. Y estamos en mora de traerlos para que nos hable de su nuevo libro, La Vanguardia Intelectual y Política de la Nación. Va a haber una muestra artística próximamente y esa muestra artística se va a desarrollar desde hoy, 15 de agosto, hasta el próximo 15 de septiembre del año 2023. Esta muestra artística se presentará en la Biblioteca José Fernández de Madrid. La muestra artística se llama Ahora, lo que nos emociona del Caribe. Así se llama Ahora, lo que nos emociona del Caribe. Muestra artística que estará exhibida entre el día de hoy, 15 de agosto, hasta el próximo 15 del mes de septiembre de 2023 en la Biblioteca Fernández de Madrid. Participan de esta muestra artística denominada Ahora, Alberto Enrique Sierra, Cecilia Herrera, Constantino Bosa, Carmelo Hernández, Cheo Cruz, Dalmiro Lora, Dairo Barrios Nuevo, Iván Darío Durango Pelufo, Jonathan Suárez, Lilia Miranda, Mauricio Mallorca, Maritza Zúñiga, Ray Hurtado Pérez, Chamara Sierra, Guadid de Voz Marrugo. Son los artistas que participan en esta muestra denominada Ahora, lo que nos emociona en el Caribe. Así que todos van a tener la oportunidad, entrada libre, de ver esta muestra artística aquí en la Biblioteca Fernández de Madrid de la Universidad de Cartagena. Estamos relacionando y entregando para todos ustedes los diferentes eventos, diferentes actividades que se avecinan, teniendo en cuenta que hoy tendremos el lanzamiento del libro del profesor Francisco Javier Flores Bolívar. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Existe un lugar donde el olvido no triunfó. En el que instrumentos, cantos y voces se levantaron para contar sus historias, compartir sueños y anhelos de verdad, justicia y reparación. La memoria y la esperanza. Expresiones unidas para construir Todas las Memorias Todas. Un espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escucha Todas las Memorias Todas. Jueves a partir de las 2 y 30 de la tarde. Solo por UDC Radio. Sonidos que integran. Poncho Sánchez. Poncho Sánchez. Estos y otros maestros se dan cita en Voces del Jazz Latino. Conducido por Armando Muñoz Castaño. Escucha Voces del Jazz Latino. Todos los jueves, solo por UDC Radio. Voces del Jazz Latino. La música exquisita del siglo XXI. Por los 99.5 FM de UDC Radio. Escuchas Universo U. Antes de entrar con otros temas en Universo U Radio. Queremos recordar que mañana, mañana es 16 y hasta el próximo 18 de agosto. Tendremos miércoles, jueves y viernes del mes de agosto del año 2023. 16, 17 y 18. La visita del Consejo Nacional de Acreditación. Una agenda de visita de evaluación externa. Aquí en la Universidad de Cartagena, evaluación de pares externos. Tendremos esta visita a partir del día de mañana, que va a tener varias actividades desde las 8 de la mañana, iniciando en el día de mañana 16. Va a tener instalación y presentación de la Comisión de Pares Académicos. Luego tendremos identidad institucional, luego mejoramiento continuo y autorregulación, estructuras y procesos académicos, comunidad de profesores, comunidad de estudiantes, comunidad de egresados. Todos los factores que van a ser presentados en esta visita de pares que tendrá la Universidad de Cartagena en el día de mañana. Es una visita de autoevaluación externa. Estarán entre el equipo de pares académicos, el doctor Francisco Alirio Vallejo Cabrera, es par nacional, el coordinador. Jaime Restrepo Cuartas, par nacional. También tendremos a Olga Cecilia Díaz Flores, par nacional, redator. Juan Antonio Maravé Rodríguez, par nacional. Katariz Nadevix, también par internacional. Y Ramón Javier Mesa Callejas, par nacional. La visita de pares que tendremos desde mañana en nuestra alma mater. Todo esto con fines de renovación de acreditación en nuestra alma mater. Vamos a entrar ahora con otros temas en el marco del lanzamiento del libro del profesor Juan Carlos Urango, que se desarrolló hace algunos días aquí en la Universidad de Cartagena. Tuvimos una visita muy especial. Fueron invitados especiales al lanzamiento de este libro. Entre las personas que estuvieron en esta visita como invitados al lanzamiento del libro del profesor Juan Carlos Urango, estuvo Felipe Holguín Caro, que es director de cine. Él tiene varios trabajos. Uno de ellos es una película, un largometraje de ficción llamada La Suprema. Él estuvo a bien contarnos un poco, por ser esto un tema cultural, un tema de interés general también para las personas amantes del séptimo arte. Felipe Holguín Caro, pues tuvimos la oportunidad, nuestra compañera Laura Guzmán tuvo la oportunidad de hablar con él y él le habló un poco sobre La Suprema, que es una película, un largometraje que fue filmado en uno de los municipios o corregimientos del departamento de Bolívar. Vamos a escuchar a Felipe Holguín Caro, hablando un poco de su empresa, empresa de cine y también de la película La Suprema. Bueno, yo soy Felipe Holguín Caro, soy director de cine, soy cofundador de una empresa cartagenera productora audiovisual que se llama Cumbia Films. Estamos aquí desde el 2009, haciendo todo tipo de proyectos audiovisuales y recientemente dimos a luz a nuestro primer bebé, nuestra primera película, largometraje de ficción, llamada La Suprema. Cuéntenos un poquito sobre La Suprema, ¿por qué se llama La Suprema? Comenzando por aquí. Uf, bueno, es muy difícil de resumir esa historia, pero básicamente se llama La Suprema porque La Suprema existe. La Suprema es una vereda del corregimiento de María la Baja, en Matulla, que cuando estábamos haciendo la búsqueda de locaciones, cuando estábamos haciendo el scout, estábamos buscando un pueblo, la historia gira en torno a un pueblo en el Caribe que no tiene electricidad. Y que un día se entera que un hijo suyo va a pelear por el título mundial de boxeo y la pelea la van a transmitir en vivo por televisión. Entonces, por medio de su protagonista, una adolescente afrocolombiana llamada Laureana, se encargan de ver cómo hacer para poder traer electricidad y un televisor a la plaza para poder ver la pelea. Entonces, ahí digamos que de eso va la película. Entonces, cuando estábamos buscando esta locación, un pueblo de casas de bareques, sin cables, sin postes, el último día del scout, después de tres meses de scouting, dimos con La Suprema. Ahí está Felipe Holguín Caro, director de cine, empresario de Cumbia Films, quien ha trabajado y bueno, ya tiene una película, un largometraje llamado La Suprema. Él nos continúa con esta narración sobre esta película. Entonces, esta película pues está arraigada completamente con las raíces afro en el Caribe. Esto, digamos, La Suprema en la historia es un palenque más. Justamente nos quisimos separar de San Basilio porque sentimos que los dos focos siempre han estado puestos sobre San Basilio, pero en Colombia hay muchos otros palenques, han habido históricamente muchos otros palenques. En Latinoamérica también. Entonces, ahí está la cultura palenquera, está la cultura afro, está la cultura que nos identifica de esta manera y bueno, integramos un montón de elementos que nos otorga el cine, porque finalmente el cine nos da la posibilidad de unir todas las artes. Entonces, pues ahí tenemos la música con una cantautora espectacular que es Pabla Flores, que ella pues hoy en día es la exponente número uno del buyerengue, en Colombia y hace parte del elenco. Es la abuela de Laureana en la película, una gran actriz además, pronto la verán. Entonces, está todo. Está el buyerengue, está la música, está la comida, está la forma de ser de las personas también, que para mí eso es cultura también, el tema de la idiosincrasia de la gente del Caribe que por más allá de las condiciones en las que viven, con las adversidades en las que están, lo viven porque es lo que les toca y no se quedan en la tragedia, no se quedan llorando, sino más bien lo superan como con humor. Entonces, la cultura es todo en la película. Bueno, y Felipe Holguín Caro, director de esta película, también nos cuenta un poco sobre los orígenes de la misma. Bueno, la película nace porque un cartagenero, Manuel Jaime Estribiño, escribe un guión, una columna vertebral de una historia inspirada en lo que pasó en San Basilio, con Pam Belé en el 78 cuando fue campeón por primera vez de boxeo del mundo. Y Apalenque cuenta la anécdota que Apalenque en ese momento llegó, unos días después, el político de turno, el gobernador, el alcalde, yo qué sé, a regalarles, por Pam Belé haber quedado campeón, a regalarles un televisor y San Basilio no tenía luz, tenía electricidad. Entonces, a partir de eso, existe esa anécdota, Manuel Jaime se escribe un guión inspirado en eso y nos lo remite en el 2010. Y es, nosotros como empresa acabamos de nacer, estábamos apenas haciendo, acabamos de hacer un cortometraje y tales, y lo leímos y nos encanta, y fue como, este es el tipo de historias que queremos hacer en el futuro. Y a partir de ese momento, yo empiezo a adaptar el guión y lo empiezo a trabajar a lo que hoy en día, 10 años después, cuando aplicamos al Fondo del Desarrollo Cinematográfico, nos ganamos el premio, fuimos el primer proyecto ganador en Colombia de FDC modalidad regional, largometraje regional, en el 2020. Nos ganamos ese premio en plena pandemia. Entonces, fue un gran reto, un proceso desde el 2010 hasta ahora, que ha pasado como por muchas etapas y muchas cosas, pero es debido a esa columna, a esa historia, y que luego le damos vida ya con la oreana, con los personajes mucho más elaborados, y que terminan luego siendo la suprema. Y ya para finalizar, cuéntame, ¿qué significa que vayan a participar, que estén participando en un concurso? En el festival. En el festival. En el festival, sí. Cuéntame. No, pues es una grandísima emoción. Estamos muy contentos porque no es nada fácil. Los festivales son muy difíciles. Aplican miles de películas. Entrar a un festival clase A como el de Toronto es un sueño, en verdad. Y pues esto lo que significa para nosotros es como un espaldarazo de que estamos haciendo las cosas bien y de que sobre todo, sobre todo, la ventana que se le va a abrir a la película es grandísima. Ya nos están empezando a llamar muchas personas, otros festivales interesados, y que el objetivo primordial para mí y para los productores es que la película se vea en todas partes, en todos los rincones del mundo. Entonces, entrar a un festival clase A nos va a permitir que la película se vea en todos los rincones. Entonces, es un sueño y, bueno, cosas bonitas que esperamos le lleguen a la película. También ahí estaba Felipe Olguín Caro. Felipe comete ahí un lapsus involuntario. Él habla de que Pambéle ganó el título mundial en 1978. Por primera vez no, fue el 28 de octubre de 1972 en el gimnasio Nuevo Panamá, ganándole allí a Alfonso Peppermint Fraser. Vamos a escuchar ahora a Elizabeth Martínez Negrete, quien es una joven, una adolescente, puede decirse, actriz, también es estudiante de la institución educativa confamiliar. Ella es quien hace el papel de Laureana, la protagonista de esta película, La Suprema. Escuchemos a Elizabeth Martínez. Bueno, esta película es importante, empezando por ahí, porque esta película te muestra cómo es poder luchar por tus sueños a pesar de recibir tantos no, a pesar de que tus puertas se hayan cerrado. Porque en esta película te das cuenta de que si te cierran una puerta, se abre la ventana, se abre toda clase de agujero que esté en casa. Entonces la película te habla y te dice, unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Con tu equipo puedes hacer una fuerza completa, un poder que tenemos nosotros como personas en este mundo. Entonces, partiendo de ahí, mi personaje en La Suprema es el personaje principal, me llamo Laureana, y pues es una niña de aproximadamente 15 a 16 años que quiere salir adelante, que no se quiere quedar con el estereotipo de que tú eres una niña, tú eres una mujer, y tienes que quedarte en casa, hacer labores domésticos, y de ahí no va a pasar más nada. Conseguirte tu esposo y hacer tus hijos. Ella no se quiere quedar con eso, ella quiere salir, ella quiere aventurarse en todo esto, lo que se llama el mundo, y no quedarse en esa mujer doméstica. No. Ella quiere ser boxeadora, y tiene un ejemplo a seguir, que es su tío, que es un grande en todo este mundo del boxeo. Allí escucharon entonces a Elizabeth Martínez Negrete, quien es Laureana en esta película La Suprema, que es una película pues del director Felipe Holguín Caro, quienes estuvieron pues como invitados especiales al lanzamiento del libro del profesor Juan Carlos Urango, y bueno, tuvieron a bien entregarle estas palabras también a Universo Urradio, y nosotros que estamos también en pro de resaltar la cultura, en pro de resaltar pues temas del séptimo arte, también en nuestro informativo, quisimos darle esta oportunidad. Seguimos en Universo Urradio contándoles que continúan abiertas las inscripciones para el Diplomado en Rehabilitación Estética Digital, que dan ya pocos cupos, está dirigido a odontólogos y especialistas. Ustedes pueden conseguir mayor información al siguiente correo electrónico, educontinua.edu.co, educontinua.unicartagena.edu.co. Esto es ofertado, este diplomado es ofertado por la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. Tiene una duración de 100 horas y las clases serán de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche. Bien intensivo este diplomado, bastante intensivo. vamos a tener acá en la Universidad de Cartagena y pues es importante que todos los interesados tengan la oportunidad de comunicarse con, también hay otro correo electrónico, mucha atención para información sobre el diplomado, diplomadored.unicartagena.edu.co, diplomadored.unicartagena.edu.co, y también pueden comunicarse al WhatsApp 30814-5292, 30814-5292. Allí pueden conseguir toda la información de este diplomado que tiene todo lo que tiene que ver con lo que ya le informamos y bueno, van a tener ustedes la oportunidad de desarrollar este gran diplomado en la Universidad de Cartagena, los odontólogos interesados. También Fonducar tiene un diplomado, en este momento lo está ofertando Fonducar y la Universidad de Cartagena. Es el diplomado en gestión estratégica para el desarrollo de la vida profesional. Hay cupos limitados también, es en modalidad virtual. Son competencias para el desarrollo en la empleabilidad. Es un diplomado pues que está ofertando en este momento Fonducar. Las inscripciones están abiertas. Vamos a entregar aquí la información relacionada con el punto donde pueden tener toda la información. Bueno, inicialmente les decimos que pueden contactar a Rode Ruiz Romero en el móvil 321-325-9629 Rode Ruiz Romero, datos de contacto 321-325-9629 o al correo comercial arroba solidare.com.co o Sofía Manotas Puente, quien tiene un número de celular 312-664-9889 Sofía Manotas Puente, celular 312-664-9889 y su correo es gerencia arroba solidare.com.co o también pueden acercarse de forma personal a la sede, a las instalaciones de Fonducar que están ubicadas en el centro comercial El Castillo, ahí frente al castillo de San Felipe al lado de las instalaciones del periódico El Universal. Así que van a tener la oportunidad de realizar este diplomado Competencias para el Desarrollo de la Empleabilidad Modalidad Virtual Bueno, nosotros hemos llegado al final de Universo U Radio Muchas gracias por escucharnos Volvemos Dios Mediante mañana en punto de las 2 de la tarde En la universidad confluye el conocimiento El sistema informativo Universo U lo acerca a ti Universo U, lunes a viernes, 2 de la tarde UDC Radio, 99.5 FM Sonidos que integran Universo U, el magazín de la Universidad de Cartagena Universo U Universo U